El Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Consejo de la Judicatura Escuela Judicial, impartió el curso para periodistas y personal de comunicación social sobre el modelo basado en los juicios orales. Este curso tiene como objetivo capacitar a los comunicadores acerca del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, a fin de que los periodistas conozcan cada uno de los pasos del procedimiento acusatorio y de esta manera generar legalidad que ayude a mostrar el funcionamiento del sistema de justicia. Dentro de los temas más relevantes se encuentran la prisión preventiva y la presunción de la inocencia, ya que al cambiar las condiciones y con la protección de los derechos humanos, ahora los imputados en un delito pueden seguir su proceso en libertad, siempre y cuando no se trate de un delito grave como homicidio, secuestro o violación. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.